Me ha cambiado la vida, ha salvado mi carrera y mi auténtica pasión en la vida. Hacer fotos es tan fácil como parpadear. Ahora cuando corro riesgo, sea donde sea, todos ven lo mismo que yo veo. Quería ser algo más. Deseaba ser uno de los mejores parte de la élite. El fútbol siempre ha sido importante para mí y tras lo que pasó, yo creí que no volvería a jugar con mi hijo. Y tengo suerte de poder hacerlo de nuevo. He vuelto a nacer. Es súper guay. Ahora cuando jugamos al fútbol, lo lanza mucho más lejos. Correr más, saltar más. Para ser el mejor. Pues eso es lo que debo hacer. No he perdido el tacto. Cuando agarro el balón, noto la textura del cuero en los dedos. Ahora toco el piano un millón de veces mejor que antes. Es más fácil, lo disfruto más y por eso todo el mundo me conoce, gracias a los aumentos de Sarif. Con los aumentos de Sarif, ahora veo el mundo de un modo distinto. Lo veo como si fuera la primera vez. Es como un brazo real, pero mejor. Me siento como... podría jugar en la liga. Ha sido toda una revelación. Gracias. Gracias por cambiarme la vida. Sarif Industries. Para más información, visítenos en sarifindustries.com.